Hola a todos, muchos me han preguntado todo este tiempo, no decían, ¿has hecho algún videojuego? Y la verdad es que todo lo que he hecho hasta ahora me ha dado un poco de cosa enseñarlo, aunque igualmente lo enseñaré algún día, no os preocupéis. Este proyecto es diferente, y de este sí me siento orgulloso de enseñarlo. Lo hemos desarrollado TGA Company, junto a mi socio Tomás Giovanetti, y Raúl Borreguero y Matías Aguilera, que fueron los que tuvieron la idea original de You Deserve. Y todo un equipo detrás, en el que hemos estado todos dedicándole muchísimo tiempo y esfuerzo para lograr que este juego salga en Steam. A día de hoy me siento muy orgulloso de poder mostraros en el canal imágenes oficiales sobre el juego. Llegar hasta aquí no ha sido nada fácil, pero si quieres puedes. Tomás es un excelente director y amigo, con un talento increíble para dirigir. El resto del equipo ha sido simplemente impresionante, increíble. Todo lo hemos hecho a partir de lo que hemos podido, e incluso más. Con esto os quiero demostrar que, si vosotros os lo proponéis, podéis hacer lo que queráis también. Pero no vale rendirse en el camino. Os voy a hablar un poco sobre la compañía y el videojuego en sí. Se trata de una propuesta independiente por parte de una compañía joven de desarrollo de videojuegos, la cual lleva el nombre de TGA Company, cuyos directores son Tomás Giovanetti y yo. Están conformada principalmente por desarrolladores latinos, pero a su vez reciben el apoyo de freelancers y expertos de todo el mundo. Cabe destacar que en el proyecto podemos ver nombres conocidos como los de Raúl Borreguero y Matías Aguilera. Judy Surf es un juego de psychological horror que tiene por argumento la historia de una adolescente víctima del bullying, la cual es acosada hasta el borde del suicidio, y posteriormente es ella quien comienza a sofocar a sus agresores desde su lúgubre ubicación. Judy Surf es nuestro primer juego como TGA Company. Espero de todo corazón que os guste y paséis un buen rato de terror con él. Aunque sabemos de antemano, todos tenemos opiniones muy distintas. Así que os pido por favor respeto. Respeto porque aunque el juego no te guste, que es comprensible, que algo no te pueda gustar en este mundo, por favor respeta, porque ha vivido todo un trabajo detrás. Lo mismo digo con los demás juegos de la industria indie. A menudo criticamos juegos que se han hecho con mucha ilusión y mucho esfuerzo, pero eso es algo que los demás no vemos hasta que estamos metidos en el ajo. No me refiero a críticas constructivas, me refiero a las críticas despiadadas. Sabemos de sobras que todos tenemos fallos y no somos perfectos. No voy a ser el único que suba sobre Judy Surf, así que podéis ver más vídeos sobre el juego por si queréis apoyarlo comprándolo. Eso nos ayudaría mucho a seguir haciendo mejores juegos y poder recompensar el esfuerzo de los que han trabajado día a día y han estado allí en el juego. Tenemos previsto que nuestro próximo desarrollo sea el Clowns in the Dark 2. No quiero adelantar nada hasta que esté en desarrollo. Os iré informando de todas maneras. En la descripción del vídeo podrás acceder a nuestras redes sociales y página web. Espero que os haya gustado mucho de corazón. Un saludo, un besito, un abrazo y hasta la próxima.